Mira, yo me voy a acordar siempre, 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 siempre de una anécdota muy, muy increíble. Que estuvimos en aeropuerto, bueno, mi nombre es Muntanar, por si no me conocen, y tuvimos, tuvimos un... Mira, estábamos Marilina Ross, estábamos Marilina Ross, Marilina Ross, Susana Jiménez que recién venía de hacer justamente Las Mariposas son libres en Costa Rica, y estaba yo también, y estaba el manager del Tonchón. Siempre de él estaba, siempre con nosotros, y en un momento Marilina, Marilina, se comienza a, se descompone, Marilina se descompone. Nosotros estábamos por hacer una gira, una gira mundial, ¿no? Estamos haciendo una gira mundial, y nos sentimos así como... Uy, qué genial. Es que es interesante, es interesante porque también después te cuento lo de mis hijos y todo. Entonces estábamos por llegar a Nicaragua, y en Nicaragua nos encontramos en el aeropuerto de Managua, en el aeropuerto de Managua. Nos encontramos con Jorge Rial y con Ambrosin. Jorge Rial ha estado descumpido. Es muy largo esto porque yo tengo que ir a hacer otra cosa, te ha dicho. Yo vos te crees que yo estoy al pedo así porque soy pobre y estoy al pedo, pero no, querido. Yo de acá me tengo que ir al Mercado Central que me cierra, y si yo no consigo perdurar el Mercado Central hoy, ¿cómo le hago mañana todo el cumpleaños a la Marcha de la Nato que cumple mañana? Ay, te dio todas las explicaciones. No, yo también no te quiero interrumpir porque sé que vos sos estrella mundial y todas las cosas. No es mundial, ¿no? Pero es algo muy, muy lindo. Pero es muy largo, es mucho. ¡Es muy largo! Tienes razón igual, me parece que es un poco largo. Ya, pero estábamos en el aeropuerto de Managua, veníamos todos para aquí, entonces en ese momento Jorge Real dice, yo no tengo pasaje para poder hablar con ustedes. Marina estaba descompuesta y yo en ese momento interpreto una canción, y se me viene una canción, una canción tan bonita que yo después la hice con Real. Ay, presentame, por Dios, presentame. Después la hice con Rafael, Rafael la hice. ¿Cuándo lo presentás? ¿De qué se trata el cemento? Dale Montaner. El mundo se trata sobre mí, sobre mí y mi familia. No, Montaner. No, no, no. Ni familia. O sea, yo, no sé por qué me han invitado al programa, yo lo que quiero, lo que quiero es hablar un poquito de mí y de mis familia. Ya está. Tenemos cinco hijos maravillosos, y gracias a Dios, gracias a Dios, a Dios, adiós y adiós, a nosotros nos sigue yendo tan bien. Y quiero mandar un beso grande a toda la gente que está en este momento. Gracias, ¿y Andy cuánto lo presentás? Porque ya te olvidaste que estabas haciendo. Había que entraba Andy ahora o... Claro que lo sé, pero también estoy yo Que quiero contarles también Las actas de mi vida Presenta a Andy o nos vamos los dos A la vez Tres, dos, uno Y nos vamos Andy Sementi, ¿quién es? Ah, Andy Sementi Andy Sementi, bravo Andy Yo creo que conocí a tu padre Uy, 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 no, bueno, basta Es porque es el montaner duro Que es el que te habla hasta por los codos A veces si lo agarras medio así De verdad, a Susano le alcanzó el chiche Le agradecemos mucho a A Hard Montaner De Hard Montaner, de Hard One El Susano Que le alcanzó nada ¡Ninguna tonta! Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve ¡Está vivo! Ay, me cago ese señor ¿Me cago? Me rompió la caja ahora y no tengo auriculares Bueno, no importa Vamos, es un día medio asientado Pero el show El show must go on The show must go on ¿Eso querías decir? Este, claro Como que el show tiene que continuar Pase lo que pase Ah, sí, the show must go on A nosotros nos pasó una vez Mirá, que hacíamos el show de las drag queens ¿Te acordás? Sí Miedo, sangre y besos Le habíamos puesto Uy, mierda Miedo, sangre y besos Y en uno de los shows Que la Galacia y la Shogur Eran las dos ¿La Shogur? La Galacia y la Shogur Jugaban bichbole y con el enano Con Chispita No Ay Que se hacía Eh, Chispita se hacía pelotita Y ella jugaba bichbole y con el enano ¿Viste? ¿Ese era el show? Este era el show En una parte del show, claro Que tirábamos arena en el escenario Armábamos la red de bichbole y todo Ah Un equipo olímpico Yo era representador Era todo impresionante Y en uno de los saltos Esto es un uretra En No No Este era Ay, no era uretra Era el otro ¿Qué se llama? Bueno, rea Cuerpo cavernoso Ah, cuerpo cavernoso Ah, qué lindo Cuerpo cavernoso Que es el de la esquina que es más grande Y Y eso es como un subsuelo Es el que va para abajo Claro El que está en frente de Pitón Que es el más conocido El de la esquina Ay, qué lindo Me encantan los nombres Es un pito con cara de víbora Ay, la Pitón La Pitón La gente va peor El sábado ¿Dónde van? A la Pitón A la Pitón Qué buen nombre Este es el cuerpo cavernoso También es buen nombre Ese también es bueno Uretra también es buen nombre También Están todos juntos Es como un barrio Ojalá pusiéramos un boliche Es todo Toda la avenida que te roban Y Entonces, bueno Estaban haciendo béisbol Con el enano Así, jugándolo más bien El enano volaba Y toda la gente Impresionante Estábamos en el mejor día de todos Entonces, ahí Nosotros tenemos una 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 cosita ¿Cómo se llama? Que son para saltar La redonda Una cama saltarina Esa cama Cama saltarina Cama saltarina Una saltarina Manga reventados No tenía ni dos neuronas hoy A ver, a ver, mírame Una cama saltarina Una cama saltarina Digo, casi tenía dormida En la mitad de la frase No, se llama cama saltarina No, se llama cama saltarina El cerebro es una balerina llena de alcohol Le dicen saltarina a los niños Disculpenme No, es saltarina Es una cama elástica ¿Tenés niños? Si la cama no salta La cama no salta Se le dice saltarina Se le dice saltarina Porque los niños son alfabetos Bueno Es una cama elástica Bueno Y Tenemos una camita elástica chiquita En donde la En donde la yogur saltaba Porque ella había sido jugadora olímpica Había sido jugador Cuando era hombre Había sido jugador olímpico De volei Entonces por eso Tenía un cuerpo muy atlético Muy tuñada Y saltó Para hacer un remate Y cayó mal Y cayó mal Y se hizo una lesión en la pierna ¿Quién? ¿El chispita? No, la yogur Ah, la yogur Le pegó a chispita Me dio el tanto Pero cayó Y se le cayó Sí, es verdad Y se le cayeron Tira y peroné así para afuera Ah, ah, ah Y peroné Hasta afuera Como le pasó a Homero Eso le pasó a Homero una vez Doble fractura expuesta De tibia y peroné Y se sacó Y también se sacó El codo entero Así tal Ahora caen pero se curan Caen, caen pero caen bien Dentro de todo El radio lo tenía El radio acá arriba Así salido para afuera Parecía Tremendo Y yo la miro Me dice Me dice Estoy en mucho dolor Y le digo Yo me acerco y le digo Me chupa un huevo Le digo Terminal show No, no Y así Con fractura expuesta En la pierna derecha Y el radio Y el radio salido para afuera Totalmente así Se veían Como 10 centímetros De hueso afuera ¿Cómo saben los nombres De los huesos? Se veía Es un osteopata Sí Tibia pero Sí Y ahí Y ahí Dice Me mira Me dice Estoy en mucho dolor Y le dije No Seguí el show No se No me va a abandonar ahora Que estamos en cuerpo Cavernoso En hora pico Le dije Esta es nuestra oportunidad Ya le dije ¿Viste? Y chao Le tiré Un poco de ¿Cómo es? ¿Harina? ¿Alcohol? No Teníamos vodka Y que tomábamos nosotros ¿Vodka? ¿Vodka o barato? Barato ¿Vodka en la herida? No Claro Era ese Porque era Irán Walker Y saltó Y bueno Me dice Si yo puedo Yo puedo Me dice En un momento Y estaba muy Se le iba un ojito para atrás Como que se desmachaba Y le digo El show tiene que continuar Y sale al escenario así Y viene el último remate ¿Viste? Y le da el último remate Salta con la pierna que tiene La madre ¡Pucha madre! ¡No! Ya se sacan casi los huevos Pero La parte De la goma Te digo Pareció un muñequito de lana Y le da con el brazo Porque ella es muy derecha Y no usa la zurda Entonces Él está de nuevo Con el brazo roto Y ahí En el dolor Cae Y cae Y se le sale la clavícula Para afuera Cae ¿Viste? Y se le desdía la columna Y queda doblada así Totalmente Y me dice Sacame Y le digo Las pelotas Falta un puto mal Seguí con el show Y me dice Sí Yo puedo Ayúdame a pararme Se le vallaba Sí Poco la yogur Pobre Y yo le digo Vos seguí como puedas Y Chispita Y Chispita me decía Para Andy Me parece que Tenemos que llevar al hospital Le dije No Sos una artista Y vas a seguir Le invocan la herida La clavícula Ay Ayúdame a pararme Así Yo más gobo Yo más gobo totalmente Dale Abrazándose Así La showgirl Se arrastraba Por el piso Y salta No No Vuelve a saltar Ahí Y en el salto Corta la música Corta En el salto Ahí Ahí Ya fallece en el aire Y cae pesón muerto Así O sea Cayó al final Otro más Y fue ese Que dio con la red Y cayó Y ahí Ya quedó Todo por caer De la altura De un salto De un salto De un salto Sí Pero ella estaba En mucho dolor Y entonces Por eso Al lugar En honor a ella Pusimos una Una cruz Pusimos una crucecita En el escenario Acá murió La showgirl Pero Andy Alegría Andy Vos me estás diciendo Que murió Por caer De una altura Un saltito Que hace uno Con el cuerpo No La showgirl Saltó Tres metros y medio No sé Lo que saltaba Saltaba A darle A darle a chispita Como si fuera una pelota de volei Claro Era volei Saltaba mucho Pero ella era la que sacaba Saltó Y ya en el aire Se le dijo Saltaba desmayada Y ni viste Y como que en el aire Solo ya Así Se quedó flotando Como se quedó Quedó flotando Peso muerto Viste Y ahí Pero no se cayó De un lugar ¿Cómo la pusieron? En el piso Yo ahí ya supe Ahí yo ya supe ¿Cómo la pusieron en el cajón? Se la tuvieron que reordenar Se la pusieron que Sí En realidad Ese no No tuvo el privilegio El cajón No, porque Andy contó El otro día Tieron en la basura No, todavía Está como el dueño De cuerpo Cabernoso Mi hijo Que tenía algunos problemas Con la gente De la municipalidad Y eso No No Quiso poner un freezer Esa es la decisión ¿Eh? Quiso poner un freezer Puso No te escandalices tampoco Porque son cosas normales ¿Qué cosas normales? Puso un freezer Lo guardamos ahí adentro La yogur Hasta que podamos Hacer algo ¿Está adentro de un freezer? Pero hace unos meses Se cortó la luz No, bueno ¡No, bueno! Y quedó Hace unos meses Hace unos meses Está cerrado el local entonces Entonces la sacamos La camioneta La llevamos con el freezer Y todo Pero apagado ¿Viste? Claro Y este Y pues Pero Y hubo un problema Porque en un momento Estábamos en Frayvento Y estábamos subiendo Un puente que hay No Y se no abrió La parte de atrás De la camioneta Se no abrió Y cayó El freezer Se salió de la camioneta Se acabe el freezer Y se abrió Y cayó ella Por un acantilado Hasta el río ¿Y ahí quedó? No Porque ese río ¡Ja, ja, ja! Porque se la comieron La gaviotera No, porque viene una crecida Viene una de las crecidas Tenía unos cocodrilos El río ¡No, no! Claro, en Paraguay Y se empezaron a... ¿Qué? Se la comieron Y se la comieron Un caimán ¿Y ahí quedó? No, porque los cocodrilos Entonces la volvimos a armar ¿La armaron? La armamos entera ¿Y dónde está? ¡No! ¿Por qué? Porque ahí decidimos Volver a Cuerpo Caberno Y hacer como un partido Homenaje a la Yogur Espectacular Donde ella La atamos con una soga Y la usamos De marioneta ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Le atamos hilo En todo el cuerpo Y ahí arriba Un marionetista La movía Y la movía Y eso no va Que se le corte el hilo ¡No! ¡No, no, no! Y cae arriba La gente No, no Que tanto La puta Con ese olor Aparte Y ese fue su final Porque ahí sí Ya se le prendieron Las piernas ¡No! ¡No, no! Ahora sí Esto, todo esto Para decir que El show debe continuar El show debe continuar Siempre Siempre Este es el ejemplo Ahí tienen el ejemplo De por qué El show debe continuar Yo siempre la recuerdo A la show más linda Era toda ¿Cómo era? Era hermosa Es porque era jugador Dice cuando era hombre Era jugador de volei Claro Y vos sabés el culo Que tienen los voleibolistas Claro Y después Por suerte No se le cayó el culo En un ratito Vamos a estar jugando Los juegos farandolímpicos ¡Ay, sí! Así que la gente Ya se puede anotar En el WhatsApp Que es 11-64-04-101-5 Anotate el WhatsApp ¿Tenés WhatsApp vos? Sí Me prestás Entonces Le llamás Y decís Ninguna tonta Pone nada más Y ya estás anotado Para jugar los juegos farandolímpicos Por maravillosos premios ¿Qué se ganan? Los premios más maravillosos ¿Cuál serían? Puede ser un vino orgánico Y muchas cosas Hoy tenemos Una Un roedor ¿Un roedor? Un roedor en jaula O sea, un hámster Un hámster Un ratón Parecido Sí Parecido Me dijo Un rato Parecido Una rata Este que tengo acá ¡Ah, es una rata! Bueno, shh Pero son las ratas No caigan la sorpresa Pero no lo hemos dejado Ser una rata De las que están en la calle Igual Una Para tener mascota Sí Sí, o esta Pasta flora Que trajimos ¡Ay, quién la hizo! Que igual le falta Acá el pedacito Que salió recién Porque me tenté Porque no ¡Abo la pata flora! Pero podemos ver Una pata flora tocada ¿La tocaste? Está llegando mensaje A ver, ponele Pone A ver ¿El ruido del mensaje? Ah, son notificaciones ¿Es tu celular? No, no Andy, sos genial Genial Te amo Te amo con locura Sos genial Muy bien Muy bien Pero eso no se anotó para el juego Se tienen que anotar ¿Qué pasó con la ruta? Mirá lo que tengo acá Para Esto no pensaba yo Mostrate esto Pero escuchaba Para Ay, mira con un bolsito ella Con un bolsito ¿Qué es de Hello Kitty? ¿De qué es ese bolsito? Mirá ¿Qué? Lo que tengo acá El fémur de la yogur ¡No! ¡No! ¿Por qué? Este fémur Te lo tenés en tu casa Y te volvés un artista impresionante Porque tenés la bendición De la mejor travesti Que los escenarios hayan visto El fémur de la yogur Vamos a regalar Hoy regalamos El fémur de la yogur La pata flora Y el roedor de mascota Guárdalo ahí por favor La puta madre Una rata O un roedor Como le dicen Un roedor de mascota Una pasta frola Que le sacaste una partecita Y un fémur de la yogur Y el fémur mágico De la yogur O sea ya el arreglo De las camisetas Con la cara del Lío Picorer No La dormimos un poquito Esta la dejamos ahí dormida Pero ya la semana que viene Vuelve Ah ok El ganador se lleva todo Todo esto O uno es para el perdedor No Que hay perdedor Los perdedores no reciben nada Ningún fémur para el perdedor Ningún fémur A ver la pata flora Ningún fémur de la yogur Va a ir a un perdedor Claro Muy bien Además Hacemos noticias Pensé que ya con los de la yogur Ya nos habíamos robado todo Era todo improvisado No no queremos noticias Que bueno entonces un oficiante Porque si no no lo meto Dale Coco Massage te hace unos masajes en los pies Que te pepotea la babosa Coco tiene más de 40 años de experiencia masajeando pies Te agarra con su racimo de morcillas Y te hace ver las estrellitas Y si tenés unos morlaquitos de más Puede usar su lengua A Coco le entra un talle 46 en la boca No Gracias Coco No se puede grabar de nuevo A Coco le entra un talle 46 en serio Escucha esta Tamara Rebeca ¿Qué? Hablando de Rebeca Rebeca Fox Es una modelo de un país que se llama Inglaterra Si Si Inglaterra Y que dice que está furiosa con Candy Tinelli ¿Por qué? Rebeca Si Rebeca Fox Esta Esta chica Bocala vos Que seguro que ahí en coge el tenés Desde 2016 dice ella Literalmente Ha clonado toda mi vida Parece ser que Candy Tinelli Todos los tatuajes que se hizo Todos los vestidos que usa Toda la ropa que usa Todo lo que se hace Incluso las uñas Ah porque es esta chica Claro Es muy parecida Es ilíntica boludo Igual Es lo mismo boludo Esta dama la toca goteado igual No se Es igual Es más quica Es más quica No es Candy No 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 Es No se Es muy parecida Pero entonces Rebeca Fox Que jode que Candy Tinelli Le copia todo Los tatuajes La moda Pero es una moda inglesa Hasta lo que se hace Hasta lo que se hace En las uñas Ah si Inglés así Ha clonado toda mi vida Da miedo Dice Incluso copia hasta los detalles Más pequeños Como mis diseños de uñas Cambios en el color de cabello Tatuajes Incluso mascotas Yo tengo serpientes Ella tiene serpientes Tengo un gatito Muñeca de trapo Ella tiene un gatito Muñeca de trapo Que carajo Ser un gatito Muñeca de trapo No se Mierda Mierda jodida La puso Porque si no el Candy Tinelli No le hace nada ¿Qué le molesta? Capaz que la tiene de ídola Expresó la británica En las últimas horas En su cuenta de twitter Entonces Un usuario argentino Compartió chats De instagram Con la modelo británica En donde afirma Que comunicó Que se comunicó Con la hija De conductor de showmatch Pero igual que Candy No la deja de copiar nunca ¿Pero qué le importa Una chica llamada Candy Tinelli Hija de un conductor En el lugar más recóndito Del planeta Y no lo que pasa Es que Le molesta igual No lo que pasa Es que Candy Es más famosa que ella Entonces Entonces ahí le molesta Porque Candy Tiene más seguidores Tiene más gente famosa Porque vos no sos más famoso Para ser británica ¿A quién es Rebecca Fog? ¿A quién te comiste? Yo pensé que era Súper famosa ¿A quién te comiste? Gato cascoteado de Kika No Te voy a buscar Pero Esta está De ink Es esta Pero le molesta igual No importa De shampoo Esta quedó ahí Quedó cuando se ripopótamos Bancamos Y ahí Bancamos a Lele A muerte Ella abrió para que le pregunten En su Instagram Y le dicen ¿Qué pensás De esa chica Que te copia todos tus tatuajes? Y ella contestó Nothing Ay, a Lele Odi, a Lele Odi a mucho Contestó ¿Cuántos seguidores Tiene Rebecca Fog? En esta cuenta 13.000 ¿Tendrá otra cuenta? Una verga Porque dice Nueva página La otra Me la sacaron Ay, sí, claro Ah, vos estás ¿Vos decís que mentira? No le creemos Ay, ay Para mí al revés Yo si fuera Lele Diría Deja de copiarme Rebecca Fog Ay, qué linda La maldad Barrida ¿Qué es? Ay, buen tema ¿Qué es el co-wash? ¿Eh? El co-wash El nuevo método De la famosa Para lavarse el pelo ¿Para lavarse el pelo? Promueve Deja de lado El uso del shampoo Y con el fin De mantener El cabello limpio E hidratado Yo no me lavo Con shampoo nunca Yo me pongo Mira, con grasa Ah, pero Todo grasa De cocina Es un asco De horno Pensé que era gel Grasa de horno Pero ¿Qué hace bien eso? ¿Lo recomendar? Nunca se me cayó el cabello ¿Vos viste alguna vez Un cirujo sin pelo? Nunca Lo que te hace caer el pelo Es lavártelo Es lavártelo Todos los días Yo siempre lo dije Nunca vas a ver un ciruja pelado Tienen un pelo divino Los cirujas Sí Porque están silencios Pero No entiendo este ¿Cuál es el método? El sistema mejora Todo lo que Toda la apariencia De las cabelleras Con rulos Haciendo un solo De la crema de enjuague O sea Solo crema de enjuague Por ejemplo Sabrina Rojas Utiliza productos Libres de silicona Que es el principal causante De dejar el pelo sin brillo Siempre hay que optar Por aquellas que contengan Emolientes ¿Qué? Pero Proteínas Humectantes E hidratantes O sea Dejemos el shampoo Del lado Porque si las famosas Lo hacen Lo tenemos que hacer No Pero pará No No entendí Solo con crema de enjuague Claro Solo crema de enjuague Queda divino Divino No me gusta Te queda divino Barrida Janina La Torre Reveló cuánto gastó En la cena de cumpleaños De su mamá En la mansión Versace Ah Pero era la mansión Versace Versace No Versace Si pero se dice Versace No porque dice Versace Si se escribe así Versace Si bueno Versace ¿Cuánto gastó? Gastó 500 dólares Aproximadamente No es tanto No es tanto Es plata Pero bueno Son 75 mil mangos Si pero deben ser 5 o 6 personas En la cena de cumpleaños Y está en la mansión Versace No está comiendo acá En el ¿Por qué es la mansión Versace? No entiendo En lo de Lalo ¿Cómo se? ¿Qué dice? ¿Cómo deben ser? 5 Aprovechando que era el cumpleaños de Dora Su madre Organizó una salida de mujeres Y fueron a cenar a la lujosa mansión de Versace Éramos 5 Dora, Lola, Tere Una amiga de Tatore Y yo Ah bueno 100 por persona 500 dólares aproximadamente Es lo que más o menos cuesta El problema es que si lo pasas a peso Te querés pegar un tiro en la cajeta Terror angelita ¿Así dice cajeta? Bueno no Te querés matar Yo le agregó picantito 100 dólares por persona Entonces le costó ¿Vos gastarías 500 dólares Para, no sé Para tus amigos El barrio entero Tu familia Si, para los amigos Todo Pero si Yo con 500 dólares Si le hago Haría todo Una cena larga Una mesa larga Como la del rey Arturo Y Y pondría A toda la gente del barrio Todos, todos, todos Comer chivito Cabrito Todos los más ricos Así Ternerito ¿Viste? Esas cosas ricas Y después Hago show en vivo Tipo lo auténtico Decadente en vivo Pongo Y a los resultados A los sultanes en vivo También Los alcoholes más caros del mundo Y pondría una fuente Una estatua con mi cara No bueno No, no, no No haces con 500 dólares Nada de todo eso Ni a los decadentes En lugar Con 500 dólares Te compra un departamento Mami Te doy una pieza De mi casa ya Mañana 500 dólares No puede salir nada de eso Pero bueno Igual es caro para una cena En lo de Versace Mira El Rubén tiene un negocio Buenísimo Si le interesa a usted De alguna vez Que es Si vos le das 500 dólares Él te devuelve 800 dólares ¿Y cuál es el? ¿Cómo lo hace? No sé Son Él Ya cayó Él te compra por 500 Y te los paga 800 ¿Ya le gustó a esto? ¿Qué? Bueno, no pregunto Se los doy Es que gana, no entiendo No sé Pero él trae todos esos dólares Trae de Paraguay Y los cambia por dólares Cambia dólares por dólares Qué raro el negocio Bueno, lo vamos a... ¿Era falsos los dólares de Paraguay? ¿O de acá? Ay, cállate Cómo van a ser falsos Nada que ver No, no Sí, Rubén Ya está afuera, Rubén, ¿no? Sí, ya está afuera Por suerte pudo arreglar sus problemas Fue todo malentendido Y yo ya volví con él Ayer nos pegamos una acogida Ayer Bueno, Andy Ay, perdón, 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 perdón Ya está Bueno Pero ayer nos reconciliamos, hermoso Bueno En un ratito vuelvo Para hacer los Juegos Farando Olímpico Muy bien Te dice entonces Chao Me voy a comer un pancho Acá a la vuelta del kiosco Cut it down